¡Para, para, para, para que tengo soldado de unas vértebra... Justo las vértebra más jodidas tengo soldado. ¡Ah! Pará, pará, pará. Pero vos sabés que es de no creer, la mina levanta la silla así en el aire y como amenazándome me dice la bolsa o la vida. ¿Y qué le contestaste? Yo digo la bolsa. Si yo te otan la billetera no tengo nada. Pero entonces esa mujer es muy peligrosa, Ernesto. Claro que es peligrosa, es lo que te estoy tratando siempre de decir. Vos siempre al final entendés todo. Tiene un síndrome que hoy por hoy se llama el síndrome de Jim Carrey. ¿Y qué? ¿Qué es eso? El síndrome de Jim Carrey. Que es de acuerdo a lo que el individuo está en un lugar tranquilo, se vuelve tranquilo. Se influencia por el entorno. El individuo está en un lugar lleno de locos y se trastorna. Es la mujer de la mil cara, mil cara. Mil cara, mil quinienta, por hoy de hoy andan. Sí, sí. Pensás acordar a Emanuel que también tiene algo extraño. No sé, me parece, ¿no? ¿Por qué? Esa cosa extraña. ¿Por qué? Porque últimamente está con un comportamiento muy especial. Se mimetiza con el medio ambiente. Lo vi en películas porno. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que era él? Vi su material en Internet y ni en Animal Planet vi algo así. Así que Coco es un documentado. No, no. ¿Quién habló de eso? Presta atención, querido, cuando yo te falo, ¿eh? Si no te fajo. No, no, no decía eso. Yo decía que Coco no es tan transparente como parece. Y aquí tengo un número de teléfono que involucra a tu archienemigo. Ay, cómo me gustas. Cuánta maldad. Y eso que todavía no te falé todo lo que tengo pensado para hundirlo. ¿Hay más? Claro que sí. ¿Sabés qué más podés hacer? No, a Emma la maricueca no le va a gustar ver esto porque esto anda circulando por toda la web, ¿me entendés? Él se va a querer matar. No, al contrario, a mí lo vale grave porque esto es publicidad para la chicharrita. ¡Wow! Uy, no, él es más perfil bajo. Pero mira, todo eso, lo que se le ve no se va a querer matar. No, 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 no. No, bueno, y esto le pasa por haberme ocultado que lo conocí a Bruno antes que yo. A ver. Uh, mete la visita. No corrá, no corrá. No, le tiró a ver la visita que tiene. Uh, tiene una boche visita, mirá, tiene más que lo voy a tomar. Ven, ven, chicas, chicas, nosotras tenemos que hacer un negocio con esto. Sí, mira, ¿qué negocio vas a hacer con esto? Chicas, créanme. Ay, mirá, no. Chicas, nosotras tenemos que aprovechar esta oportunidad. Mirá, es oro en polvo. ¿Dónde la podés descupir así a la cámara? Uh, escucha, me suena. ¿Me puedo sacar el traje de monja? Preguntámelo. Sí, ¿me puedo sacar el traje de monja? ¿El qué? Ay, mirá, ¿me puedo sacar el traje de monja? Preguntáme otra vez en el día. Sí, ¿me puedo sacar el traje de monja? Cuidado. ¿Sabés que no lo sé todavía? No, yo me saludo. A ver, así, move la cabeza así, así. ¿Sabés algo de mamá? No, hace un par de horas la contacté, pero después le perdí el rastro. Fíjate de moverla porque está como estancada. Es como si fuera un estanque. Sí, a ver, así, así. Ay, por favor, estás. Sos el cabo primero de la federal. Pero Débora. Ay, no sabés lo que sos. Pero yo no puedo creer que no hayamos encontrado mamita. Bueno. Justo ahora, en este momento, con lo necesario. ¿Qué? Yo también la necesito. Tenemos que hablar con ella, ¿entendés? Porque lo que está pasando es muy fuerte. ¿Qué? ¿Hablar qué? Hay un nuevo integrante en la familia. ¡No! No grites. Ya te dije que ahora, con semejante aparato, vos no tenés que hablar tan mudo. Tenés que volver a los graves. ¿Entendés? Bueno. Escúchame, hay que contarle de Braulio, hay que encontrarla. No, no, no le cuentes nada. Me da vergüenza, por favor. A ver, ponete los lentes, papito. Ponete los lentes, a ver. Ay, por favor, sos una muñequita. Estoy divino. Estás. Mira, sos una patada al hígado. Pero no importa, no importa. Acá lo importante es que nadie se dé cuenta de que sos vos. ¿Entendés? Porque hay una familia que proteger. No, además me da vergüenza. ¿Cómo voy a hacer para mirar a mis compañeros? No, pero así no se va a dar cuenta de nadie, si ni siquiera te reconozco yo. Ahora, eso sí, bien sovaje, bien así, bien al viento. Me encanta. Escuchame lo que te digo. ¿Qué? Tu hermana mayor te va a dar consejos. Que no se sepa que soy mayor porque yo se filtro la información. Escuchame. Vos tenés algo muy groso. Pero muy groso. Vos lo tenés que cuidar. Lo tenés que alimentar. No tenés que dejar que esté a pico seco nunca. Pero... ¿Entendés por qué? Eso es muy requerido. Es muy requerido por las muchachas. Pero, Débora, me hablás como si tuvieses que alimentar una nutria. Escuchá. Vos viste lo que tenés. Vos viste. Es más que una nutria. Me da vergüenza. Por favor, con esa trompa, ¿cómo será el elefante? Te lo pido, por favor. Escuchame lo que te digo. Escuchame lo que te digo. Vos lo que tenés que hacer es tranquilizarte. Porque la envidia, la envidia que te van a tener es atroz. Porque yo lo que te digo es, vos atate una cinta roja. ¿Qué digo cinta? Te vas al once, te compras de las telas grandes. Esas que tienen un ancho de 3,50 por 1,50. O quién sabe, a lo mejor podemos agarrar parte del telón del colón, del rojo ese fuerte. Te lo atás, te lo anudás. Y así andás por la vida, querido. Porque con todo eso que tenés... Pero voy a estar muy abultado. Ya estás muy abultado. Ya estás tarde. Débora, tengo miedo. Yo también tengo miedo. Te voy a arreglar una frase. La envidia es el impuesto al éxito. Cuídalo. Quédalo. Es muy grande lo que tenés. ¿Te podés apurar un poquito? Sí. Yo estoy ansioso porque vayas a conocer mi departamento. Sí, yo también. Pero habla un poquito más bajo. ¿Qué? Porque sí, nos pueden escuchar. ¡Qué me importa! Antonio, yo a esta altura quiero que se entere todo el mundo, hasta en la luna. Quiero gritarlo a los cuatro vientos. Somos novios y aparte, mis trillizos. Sí, yo también. Pero vayamos un poquito más despacio. ¿Qué despacio? Yo estoy cansado y despacio. Yo necesito acelerar un poquito ahora. Por favor, te pido. Un poquito, una cosita de nada. Está bien, aceleremos. ¿Perdón? ¿Llego en un mal momento? No, seguramente usted debe querer algún turno. No, acá. Digo, el centro está cerrado, pero tiene que preguntar por Analia ahí en recepción, ¿sí? No, 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 querida. Yo no vengo a hacer ninguna consulta. Y te agradecería que sueltes el brazo de mi esposo. Perdón. ¿Qué? ¿Dijo esposo? ¿Dijo esposo? Mirá la cuenta de Spectrux. ¿Cómo gana, amigo? Le abrimos a Rocco Picasso. Mirá. Bueno, Analia, ¿qué querés? Mirá la foto de perfil que pusiste. Es como un perfechero. Eso sí que es un perfil, ¿eh? ¿Se la cambia, Ana? Nah. Wow, ¿sabés qué? También yo me fijé en Twitter y la gente quiere poner plata para que Rocco tenga dinero. No, para, ¿en serio? No, pero entonces, chicas, en serio, hablemos con Emanuel. Porque es mucha guita la que se maneja en Twister. Nah, pero a mí él es muy perfil bajo, chicas. Él no va a querer un negocio con esto. Bueno, pero lo tendremos que obligar, Analia. Y si... Mirá que es todo amigo. Obliguémoslo. Creo que es momento de que el gran Emanuel Bustillo se tome unas vacaciones. De esta forma, nadie me va a reconocer. Voy a engrosar mi voz. Y todo va a estar bien. ¿Vos le dijiste que sí? ¿Qué querés que le diga? Es la mujer del fiscal Rebollo. Yo no quiero tener problemas con ese hombre, por favor. Ahora, escuchame una cosa, Ignacio. Si a vos el fiscal Rebollo te pide que te tires en el medio del río, ¿vos te tirás? Sí, por supuesto. Pero no me pidió que me tire el río. Me pidió simplemente que traiga a la mujer acá a nuestra casa para que vea cómo vivimos, en la armonía que tenemos. ¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué armonía tenemos, Ignacio? ¿Qué armonía tenemos? Si nosotros no tenemos armonía, ¿por qué tenemos que estar fingiendo una armonía que no tenemos? Bueno, pero aunque sea, fijámosla. Por ahí, ¿quién te dice fingiendo, fingiendo? Sí, fingiendo, algo quedará, ¿no? No quiero. ¿Ah, no querés? ¿Por qué no querés? No quiero, no quiero. Es un cachito, nomás. No, no quiero. ¿Qué te cuenta? No quiero fingir más. Yo no soy un egoísta. Yo soy un egoísta. Por favor, a ver, a ver, a ver, a ver, a qué hora viene esta rebeca-ca-ca-ca, como le dice el otro. Y rebeca-ca-ca-ca y rebeca-ca-ca. Ahí está, ahí está, ahí está. Ponele onda, ponle onda. Te juro que te me... ¿El pote se lo te lo pongo? Bueno, para, escuchá lo que te digo. Yo no pienso cocinar. Sí. Así que cualquier cosa, ponemos una pizza, ¿sí? ¿Cuándo cocinaste? ¿Cuándo? Ah, bueno, 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 bueno. Dale, 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 dale. Ay, yo no pienso cocinar, dijo Chichita de Arquiaga. Ah, tómatela. Me toca andar con huevo duro, me toca andar todo el día con la Roserby. ¿No te podés ponerla? Bueno, se me hace la chacleta, que tenés que haga. Por favor, ¿sabés qué? Por favor, mirá lo que sos, mirá lo que sos. ¿Qué querés? Que estoy en mi casa. Ah, el señor no la se pone mal porque yo estoy en mi casa y me pongo la... Yo me pongo lo que quiero. Cállate que está ahí, que no más que la tome, cállate. Actuad por lo menos. ¡Y la voy! Seguro, mirá, mirá la chua. Mirá. Pasé por acá, Rebeca. Buenas noches, Nacho Dé. Buenas noches. Qué lindo, así que este es su hogar. Qué bonito. Ya puedo respirar la armonía que flota en el aire. Qué perceptiva la señora, Ignacio, que habla de la armonía. Porque es tal cual, Rebeca. No rompas nada, Ignacio. Justamente estábamos comentando con mi marido lo armonioso que está en nuestro hogar en estos momentos particularmente. Trabajamos mucho de armonía nosotros. Le pido disculpas que la estoy atendiendo así, pero estoy con problemas de ciático. Ay, pobrecita, pobrecita. ¿Usted quiere tomar algo de ciático? No, 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 no. Yo estoy muy bien, muy bien, porque yo quiero poder respirar el aire que los rodea. Quiero ver la cama donde dirimen sus diferencias. Puedo hablar hasta acá más. Puedo tocarlo ya, eh. El amor se lo ve, se lo toca. Ay, cuánto amor hay entre ustedes en esta casa. Ay, Leonita, vení. Está loca, está totalmente loca. Es como una persona que acaba de salir de un manicomio. Están de un par de jugadores un poquito sensibles. Le echaron todos los jugadores, Ignacio, levantaron el partido. Un poquito de piedad también, ¿no? Bueno, ¿piedad? ¿Alguien dijo piedad, 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 piedad? Ay, qué malo. 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 Mejor que hagan lo que yo digo, porque si no van a morir como ratas. ¿Tenés alguna amistad más que quieras traer a la casa? Ay, qué malo. Ay, qué malo.